Hola pinches imbañables hoy les vamos a enseñar como bañarse miren te metes esta chingadera que tiene agua pinche bola de puercos hijos de la chingada te roces esto por el culo y por todo el cuerpo y que te quede bien machín luego te lo pones eso en la cabeza con los pinches piojos y pues ya queda y pues todo lo que tienes que hacer para bañarte ah eso si pero voy a tener que destapar la pinche tuberia de tanto pinche cochambre que te va a salir del culo te lo tallas bien fíjense pendejos